Durante este sábado, la Asociación de Locutores Profesionales de Chile informó a través de sus redes sociales una triste noticia, en la que daban a conocer que el locutor radial Hernán Pereira falleció a sus 87 años de edad. La familia radial está de luto. Lamentamos el sensible fallecimiento de un gran amigo, un gran locutor e ícono de las comunicaciones, que dejó una linda trayectoria radial. Hoy su voz apagó y quedó con un vacío en las radios por donde recorrió todo Chile y el mundo con su característica y particular voz y programas. Comenzaron escribiendo en el comunicado. En esta línea siguieron lamentando el terrible suceso y la gran pena que sentían por la pérdida. La Asociación Nacional de Locutores Profesionales de Chile se une a esta triste partida del señor Hernán Pereira Contreras. Gracias maestro por todo lo que nos has regalado y enseñado en cada programa que transmitía. Gracias, muchas gracias. Y terminó el comunicado dando a conocer que todo el directorio enviaba condolencias según la radio San Joaquín. Hernán Pereira Contreras fue un reconocido locutor radial de los años 60, 70 y 80. Trabajó para reconocidas estaciones radiales como la Radio Chilena, Cooperativa, Corporación y también algunos años se pudo escuchar su voz en el eslogan de la radio San Joaquín. El locutor trabajaba en programas como El Club de los Fantasmas y Para los que fueron lolos y Se Sienten Lolos. Y una de las cosas por las que más será recordado es por su palabra caracoles, siendo lo que más se escuchaba en su vocabulario y se hizo característico de él, que incluso en el programa del Happening con Ja de TVN lo imitaban. Por último, en los inicios de la televisión chilena, se destacó como animador y lideró programas en Canal 13 y Televisión. Los funerales serán este domingo en la parroquia San Crescente, ubicada en Santa Isabel con Avenida del Salvador, comuna de Ñuñoa.